Juntos, vos y yo, nosotros, hacemos de la ciudad jardín, con manos entrelazadas y corazones, dispuestos, un lugar donde mirar al otro es una señal de progreso. Municipio de Colonia Valdense. Bien, nos encontramos aquí en el Parque Artesano. Fue final, fue campeonato para el Atlético Valdense y nos encontramos con el responsable técnico, el hombre que maneja el barco, ¿sí? En esta temporada 2017. Bueno, Jorge, contame un poquito cómo se vive este momento. Sabías que cuando asumías agarrabas un, no sé si la palabra es un fierro caliente, pero una responsabilidad muy grande por todo lo que juega acá Domingo Valdense. Sí, bueno, primero que nada, muy contento hoy por este triunfo, digo, por el triunfo de los muchachos, por ellos, digo, por el sacrificio que hicieron ellos, digo, que un campeonato de off y que no fue bien en lo deportivo, que jugamos muchos partidos, y bueno, había que levantar la mira y empezar de nuevo, vamos a decir. No, ni qué hablar, una responsabilidad muy importante luego de muchos años de un trabajo muy bueno que venía haciendo Valdense, de ganar muchos títulos, digo, que era algo muy importante, que venía siendo Horacio y su gente. Y bueno, el año pasado trabajando con ellos, digo, ya me permitió conocer un poco más el club. Y bueno, este año asumir la responsabilidad y bueno, tratando de hacer lo mejor posible, mantener un poco las características y idiosincrasias que tenía de juego, y tratar de poner la impronta de uno, que no es mucho, digo, pero por lo menos tener alguna variante más, que me parecía a mí que podía tener, que tenía potencial este equipo, que igual muchas veces lo había demostrado ya durante todos estos años, digo, un equipo que en estos años ha logrado un carácter muy importante, un equipo que entra a la cancha con una personalidad muy importante, que eso fue mérito de todo el cuerpo técnico anterior, ¿no? Jorge, una liga con muy pocos equipos, los cuatro grandes que siempre están definiendo, pero sin lugar a dudas, los cuatro equipos de repente con el mayor potencial a nivel del departamento. Una liga durísima, hoy se vio un partido duro, un rival duro, que a pesar de jugar con dos hombres de menos, lo liquidaste en el final cuando se abrieron, pero digo, tanto Artesano hoy como lo que se viene para la segunda parte, sabés que es un tramo todavía muy duro y un repecho, un cuesta arriba bravo todavía de subir. Ni qué hablar, digo, ya hoy festejar esta noche y ya mañana empezar a pensar lo que va a ser Klausura, que va a ser un campeonato muy duro como ha sido este, digo, yo creo que los ocho equipos con sus diferentes características de juego son todos muy parejos, digo, hay que recorrer todas las canchas, es un campeonato muy duro. Y bueno, ya el domingo que viene, ya mañana hay que empezar a pensar en el domingo que viene ya. Tienes un, como decía al principio, un plantel de gente muy experiente, pero le has dado, como decía vos, tu impronta también, y llegó el momento de darle también minutitos, algunos valores que asoman en las inferiores con muy buenas condiciones. Sí, se ha dado la oportunidad y momentos de poner a los gurises, digo, gurises con muchas condiciones, con un potencial, con un respaldo de los grandes dentro del plantel, que es muy importante para que puedan sentirse seguros y cómodos para poder desarrollar su potencial. Y bueno, sí, de a poquito hemos ido mechando, digo, sin darle la responsabilidad total a ellos, sino que sean un complemento de lo que es el equipo, facilitado por el trabajo que viene de años, de inferiores también, ¿no? Ni hablar, Jorge, a disfrutar este momento y bueno, a levantar la mira y seguir trabajando para la segunda parte. Bueno, muchas gracias y al surdo.